Un saludo, comenzamos juntos en directo, cita informativa, cita con las noticias de Cádiz de este miércoles 22 de abril. Iniciamos esta convocatoria con buenas noticias, primer día sin casos en la ciudad, en la provincia, desde que se decretara el estado de alarma a causa del coronavirus. Son buenas noticias, como les decíamos, para la provincia de Cádiz, en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún nuevo positivo, según los datos de la Consejería de Salud, con lo que este miércoles el total se mantiene en los 1.161 casos, unas cifras esperanzadoras que se trasladan también a los ingresos y ya comienzan a descender. Este miércoles se contabilizan 493 frente a los 494 del martes y en la unidad de cuidados intensivos no se ha ingresado a ningún paciente. Lo que sí sube es el número de fallecidos con ocho nuevos casos, tras no registrarse ninguna pérdida este martes, situándose el total en 83 personas. En cuanto al número de altas, se suman cuatro este miércoles y la cifra total de curados. Se sitúa en las 298 personas, unos datos que contrastan con Andalucía, donde se registra un nuevo repunte en la curva de positivos, con 232 pacientes más en las últimas 24 horas, lo que supone un gran aumento con respecto a las cifras de este martes, cuando se contabilizaban 124 nuevos pacientes. Con esta suma, el total llega ya a los 111.921 afectados. Una subida que se refleja también en el número de fallecidos frente a las cuatro pérdidas que se contabilizaban este martes, la cifra más baja desde el 19 de marzo. Se suman este miércoles 33 fallecidos, llegando al total de 1.050 personas. Y les contamos que el Gobierno ha dado un paso atrás y deja que los niños pasen. El Ministro de Sanidad ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que los menores de 14 años podrán pasear por las calles con un adulto como acompañante y no sólo para acudir a un servicio esencial. Este es un Gobierno que escucha y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando. Con estas palabras, Salvador Illa, ministro de Sanidad, rectificaba los anuncios que se habían realizado por parte del Gobierno en un primer momento. Esta decisión de que los menores sólo acompañaran a sus progenitores a los servicios esenciales había creado cierta polémica. Esta nueva decisión parece haber dado una tregua. Como todas las noticias, cada vez había más restricciones. Está muy bien que a partir de la semana que viene podamos salir, aunque sea a dar un paseo pequeñito. Sí, a dar una vuelta a la manzana. Pero me da igual que sólo sea un paseo, pero yo quiero salir de casa. España ha sido uno de los países que ha mantenido el confinamiento más estricto respecto a la población infantil. Por eso, las familias pedían un poco de respiro. A la altura que estamos ya es necesario que tengamos un poco de respiro, que los niños puedan salir un poco a la calle. Me parece excelente. Creo que era una de las unidades más esperadas por todos. Va a ser muy beneficioso para ellos en su proceso de actuación a la nueva realidad. A pesar de la situación, padres y madres coinciden, los niños sobrellevan esta situación mucho mejor que los propios adultos. Ahora sí, queda un trabajo de pedagogía de varios días. Los menores deberán mantener las medidas de higiene y el distanciamiento social, lo que en algunos casos, tratándose de niños, no es algo fácil. Aunque veamos algún amiguito o algún conocido, no nos podemos acercar a ellos. Porque cuando nos acercamos es cuando hay más peligro de que nos contagiemos del coronavirus. Entonces, bueno, le tenemos que hacer ver las medidas con las que tenemos que salir a la calle. Las familias apelan a la responsabilidad de los adultos y creen que como en el confinamiento reinará la razón. Bueno, con responsabilidad y sensatez, pues creo que entre todos podremos conseguir que nuestros hijos se adapten de la mejor manera a esta situación. Que la gente respete las distancias, que la gente respete los tiempos de estar en la calle y no se excedan y no lleguemos a ver los casos que se están viendo de gente que no está comportándose bien con el confinamiento. Si se respeta todo eso, yo creo que la medida puede ser de lo mejor que ha pasado en los últimos días. Será el sábado cuando se puedan conocer todos los detalles de esta orden con la publicación del Boletín Oficial del Estado. A partir del domingo será cuando los menores de 14 años ya puedan volver a las calles. Sin embargo, por ahora estas salidas seguirán estando limitadas. Parques y playas seguirán siendo territorio de la naturaleza. El desconfinamiento de los niños debe encaminarse a su salud según los pediatras. La Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria insiste en el objetivo de su bienestar a través del aire libre y paseos o carreras controlados. La Asociación Española de Pediatría considera que en la nueva etapa establecida por el Gobierno, el objetivo de las salidas de los niños de casa debe enfocarse a que tomen el aire o caminen e incluso puedan dar una carrera en un entorno próximo y controlado. Esto, con las medidas de seguridad adecuadas y según los especialistas, contribuye a su bienestar físico y emocional, tras verse sometidos a un confinamiento tan prolongado. Por su parte, la Asociación Española de Pediatría de Atención Temprana hace hincapié en las medidas de seguridad imprescindibles y cómo aplicarlas en el caso de los pequeños. Los pediatras recomendamos que la forma de salir los niños a la calle sea muy cuidadosa y siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan. En espacios abiertos, con un adulto responsable, guardando la distancia de seguridad de dos metros con otras personas. Siempre que sea posible por la edad del niño o adolescente, con mascarilla. A los mayores se les puede explicar la necesidad de hacerlo y a los más pequeños les puede gustar pensar que son superhéroes o doctores y enfermeros. Los más pequeños deberán ir en sus carritos, los que son un poco mayorcitos de la mano y los mayores cerca del adulto. Hay que procurar que sepan que están viviendo una situación muy especial, lo comprenderán, y que tienen que aprovechar estos momentos y estar alegres por disfrutarlos. No se trata de salir a los parques, que por otra parte seguirán cerrados, ni a jugar con los amigos, sino de que tomen un poco el sol y el aire y hagan un poco de ejercicio, correr un poco, andar deprisa. Las asociaciones profesionales que aglutinan a los pediatras a nivel nacional y andaluz recuerdan que los niños y adolescentes constituyen una población sensible para priorizar su salida. Han celebrado que el Gobierno haya ampliado hasta los 14 años la edad límite para el desconfinamiento. Los pediatras nos detallan cómo afecta el COVID-19 en el caso de edades tempranas a los niños y su entorno. En cuanto a por qué pensamos que los niños deben seguir en cuarentena cuando hay tan pocos casos de niños enfermos, es difícil contestar cuántos niños tienen el coronavirus, porque apenas se les han hecho test. No tenemos casi estudios de lo que pasa en la infancia. No sabemos por qué tienen menos problemas que los adultos. No sabemos si transmite mucho la enfermedad, como pasa en la gripe, que es el modelo en el que nos basamos. Hay unas cuantas teorías, pero todo esto hay que estudiarlo. Por todo ello, tenemos que ser extraordinariamente prudentes con todo lo que hagamos con los niños, que son nuestro mayor tesoro. No queremos que enfermen ni que hagan enfermar a otros. Los pediatras andaluces han reiterado su desacuerdo con el planteamiento del acompañamiento a los recados de los padres, señalado por la Administración Central para la salida del confinamiento de los niños. Piden al Gobierno que realice un comunicado a la población aclarando la nueva medida determinada por los asesores expertos de forma que se especificen las condiciones de seguridad. El sindicato CESIF exige el aislamiento al personal sanitario que usó mascarillas defectuosas. El sector de la sanidad de esta organización sindical señala que el Servicio Andaluz de Salud solo está aislando a aquellos profesionales que han dado positivo al COVID-19. Desde el CESIF se ha mostrado la preocupación ante la situación que se está viviendo por los profesionales tras haberse alertado del uso de mascarillas defectuosas desde hace varias semanas. El sindicato ha exigido que se aísle de manera preventiva a todos los profesionales que podrían estar afectados a la espera de los resultados de los análisis. Si bien es cierto que se están efectuando pruebas de detección del virus en estos profesionales, CESIF considera necesario que se tomen medidas inmediatas de aislamiento los profesionales que hayan utilizado este tipo de mascarillas y que se establezcan también los test masivos a todos los trabajadores de nuestros centros sanitarios para poder descartar posibles infectados asintomáticos. Desde el sector de sanidad de la formación señalan que entienden la dificultad en algunos centros de este aislamiento preventivo por falta de personal ya que unidades enteras usaron estos equipamientos. Según el propio sindicato, solo se están aislando a los trabajadores que se han detectado como casos positivos. A pesar de la falta de transparencia de la Administración Autonómica, el CESIF ha contabilizado siete positivos confirmados en el Puerta del Mar y cinco en Puerto Real, mientras se espera conocer los datos de los profesionales del resto de centros sanitarios de la provincia. Por orden del Ministerio de Sanidad, el precio máximo para la venta de las mascarillas quirúrgicas se fija en 0,96 céntimos, así lo ha anunciado el Gobierno. Se trata de un acuerdo de la Comisión Interministerial de los Medicamentos que atiende a las demandas de las farmacias y organizaciones de consumidores como Facua para que la ciudadanía pueda acceder en condiciones económicas no abusivas a este producto de protección de la salud. Este precio, con IVA incluido y el impuesto de recargo equivalente, se revisará con la periodicidad que la vigilancia de los precios de mercado requiera. Así, el Ministerio de Sanidad ha decidido posponer el establecimiento del precio máximo de las mascarillas higiénicas de un solo uso y las reutilizables a la siguiente reunión de la Comisión con el fin de obtener más información sobre los costes del sector textil. El importe de cada producto se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Pues precisamente la Asociación de Consumidores Facua avisa sobre la subida de precios en los supermercados tras una encuesta que han realizado entre usuarios. Pues vamos a verlo. Según la Asociación de Consumidores Facua, los precios de los productos de los supermercados han subido durante el estado de alarma por el coronavirus. Es el resultado de una encuesta realizada por la organización en redes sociales en la que han participado más de 10.000 personas y cuyo resultado ha dado que más del 80% afirma que comprar es ahora más caro en las grandes superficies. El porciento de las más de 10.000 personas que han participado en esta encuesta que hemos realizado a través de nuestra cuenta de Twitter considera que los precios han subido durante la cuarentena. Además, casi el 50% de los encuestados afirma que esta subida de precios ha alcanzado la mayoría de los productos que se encuentran a la venta. En cuanto a los artículos que presentan encarecimiento, sobreallar que dentro del sondeo más del 45% de los participantes sentencia que esta subida afecta a la mayoría de los productos. Cabe destacar que estos datos pertenecen a una encuesta realizada por Facua durante 24 horas del 19 al 20 de abril en su perfil de una conocida red social. La Diputación Provincial de Cádiz ha acordado con los ayuntamientos de la provincia la entrega esta semana del borrador del Plan de Emergencia Social para que los municipios compensen los gastos originados por el estado de alarma. Según la presidenta de la institución, Irene García, la intervención tendrá una dotación de un millón de euros. La Diputación de Cádiz ha acordado en Consejo de Alcaldías la intervención en los ayuntamientos de la provincia para sufragar los gastos derivados del decreto del estado de alarma por valor de un millón de euros. La institución provincial ha informado a los ayuntamientos su intención de trasladar esta semana a los alcaldes el borrador del Plan de Emergencia Social para que sea publicado en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado. Desde la institución provincial apuntan que se consignará como un fondo incondicionado que responderá a las necesidades de liquidez que evidencian las entidades locales respetando su autonomía y capacidad de organización. ...un plan de en torno a un millón de euros para repartirlo entre estos municipios y las entidades locales a modo de emergencia social. Es decir, dinero que pueda justificarse con gasto corriente en virtud de las actuaciones y las adquisiciones que ya incluso hayan hecho los ayuntamientos, no solo lo que vayan a hacer en las próximas semanas, sino que permitiría justificar incluso gastos que ya han hecho desde que se decretó el estado de alarma. Así, Diputación, tras esta respuesta de emergencia, confirmará medidas de mayor alcance y cuantía en el Pleno que se celebrará en mayo, donde se podrá conocer el importe del programa financiado con el 20% del superávit del año 2019 en consonancia con el límite autorizado por el Gobierno de España y también se determinará el nuevo diseño del presupuesto del año 2020 en virtud de las modificaciones que se aprueben para ascender los nuevos retos frente a la pandemia. Y la Junta de Andalucía aporta a la ciudad de Cádiz 400.000 euros del Fondo Estatal contra los Efectos Sociales y Económicos de la pandemia. El Ayuntamiento de la ciudad ha celebrado esta inyección económica pidiendo el apoyo de todas las administraciones y recordando que hasta ahora todas las medidas activadas han sido costeadas por las arcas municipales. Este martes 21 de abril el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado una aportación a la ciudad de Cádiz de 400.000 euros de la Administración Autonómica a cargo de los fondos transferidos por el Gobierno Central a la comunidad autónoma para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Desde el Gobierno Municipal se ha celebrado esta inyección económica pidiendo el apoyo de todas las administraciones a la vez que se recuerda que hasta ahora todas las medidas activadas han sido costeadas por las arcas municipales. Evidentemente esta parálisis económica está haciendo que muchas personas que nunca han hecho uso de los servicios sociales de buenas a primeras tengan que acudir a pedir una ayuda. Vamos a recibir 400.000 euros que nos da la Junta a cargo de lo que el Gobierno le da a la Junta. La Junta no lo devuelve. Hasta ahora no hemos recibido ningún recurso de ninguna otra administración. Por lo tanto, todo lo que se está poniendo para poder paliar los efectos de la crisis es propio con personal y con recursos propios, con dinero propio del Ayuntamiento que se financia a través de los tributos de nuestros propios vecinos y vecinos. Entre tanto, el Ayuntamiento de Cádiz aprobaba este martes 21 en pleno destinar cerca de 700.000 euros del Fondo de Contingencia del Presupuesto Municipal a servicios sociales y medidas a favor del empleo para contrarrestar los perjuicios ocasionados por el estado de alarma. Este fondo viene de una modificación legal que obligaba a poner unos recursos en una cuantía que solo se pueden utilizar en casos de emergencia y que necesitan de una aprobación por parte del Pleno para poderla destinar a estas situaciones de incidencia extraordinarias. Cádiz se sitúa como la tercera provincia de Andalucía en número de expedientes de regulación temporal de empleo. Tras Málaga y Sevilla, acumula ya el 14,3% de las solicitudes elevadas en toda la comunidad, lo que significan 13.912 a fecha 20 de abril. En total son ya más de 66.400 trabajadores afectados por solicitudes de ERTE, lo que representa un 13% del total en Andalucía, donde se contabilizan casi 512.000 personas las acogidas a esta figura laboral. Según las cifras ofrecidas por UGT, se han resuelto en Andalucía el 70% de las peticiones, de las que ya se han resuelto positivamente, cerca del 98%. Desde UGT se pide agilidad en los trámites, aunque reconocen que se está haciendo todo lo posible por parte de las administraciones. Sabemos que la Delegación de Empleo Provincial está poniendo todo su empeño y esfuerzo y que Andalucía es la comunidad que más expedientes tienen solventados, pero muchos trabajadores no han podido cobrar sus prestaciones durante el mes de abril y la dificultad principal se ha llevado a cabo por políticas anteriores, las tasas de reposición del SEPE. Así que esperamos que en este caso se pueda resolver a la prontitud máxima. Desde UGT Cádiz pensamos que la reactivación económica lo tienen que llevar a cabo aquellas administraciones públicas con capacidad de contratación, ya que tendrán que realizar las inversiones necesarias. ProCasa ha atendido a más de 50 consultas de asesoramiento jurídico de casos de moratorias para hipotecas y alquileres. Lo ha hecho a través de un servicio telefónico que se puso en marcha el pasado 23 de marzo y va a seguir a activo de lunes a miércoles hasta que se mantenga esta situación de excepcionalidad. Dadas las excepcionales circunstancias por las que estamos pasando el pasado 23 de mayo, la empresa municipal de vivienda ProCasa puso en marcha un servicio especial de atención telefónica para las personas que necesitarán asesoramiento jurídico en cuanto a la moratoria hipotecaria para paliar los efectos económicos de la crisis del COVID-19. Desde ProCasa hemos puesto en marcha un servicio jurídico de asesoramiento en materia de moratoria de hipoteca y también en moratoria de alquileres de cara a ofrecer a la ciudadanía gaditana toda la información para poder acogerse a esta medida. Igualmente, como sabéis, también en ProCasa hemos hecho una moratoria de los alquileres de los inquilinos municipales y también para los locales en este ánimo de seguir colaborando y contribuyendo como ayuntamiento y como empresa a la atención a la ciudadanía. Así se han atendido más de 50 llamadas de las que 24 corresponden a personas con vivienda alquilada y el resto a personas propietarias que tienen préstamos hipotecarios. Este servicio de asesoramiento telefónico pretende facilitar la vida a las familias en estas circunstancias con mayor desempleo y situaciones económicas de vulnerabilidad. El servicio estará activo mientras dure la situación de alarma social de lunes a miércoles de 10 a 13 horas en el teléfono que se muestra en pantalla. El Ayuntamiento de Cádiz va a poner en marcha tres talleres virtuales sobre cómo ahorrar en la factura de la luz. Se llevarán a cabo entre los próximos 23 y 29 de abril para ayudar a familias, autónomos y pymes a bajar el coste de sus facturas energéticas durante el confinamiento derivado del estado de alarma. Se pondrá luz a conceptos que son clave para abaratar las facturas tales como el recibo eléctrico, cómo gestionar de forma eficiente la energía, medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno de España se explicarán, además medidas extraordinarias que se han implementado por parte de la empresa eléctrica municipal eléctrica de Cádiz. Los talleres van a tener una duración de 45 minutos y se ofrecerán a través de videoconferencia. Para asistir, solo hay que enviar un correo electrónico a la dirección transicionenergetica.cadiz.es indicando el nombre y apellidos y el taller al que se desea asistir. ¿Cómo educar en tiempos de confinamiento? Les ofrecemos la propuesta que hace la Asociación Aefam y la Universidad de Cádiz en este sentido. Es más de un mes lo que llevan las familias confinadas, algunas con sus hijos e hijas. Dada la dificultad de tener a los más pequeños y pequeñas tanto tiempo en casa, se torna muy importante tratar la educación en estos momentos. Por ello, la Asociación Aefam, en colaboración con la Universidad de Cádiz, ha puesto en marcha un taller que ayuda a las familias a educar a sus hijas e hijos. Traemos un curso online titulado educar durante el confinamiento. Un curso online gratuito que tiene como objetivo el de tener un punto de encuentro de todas las familias donde podamos expresar cómo nos sentimos en estos momentos, qué dudas tenemos, hacia qué caminos vamos, desde el punto de vista educativo siempre. En este taller se va a reflexionar sobre la situación actual desde la perspectiva educacional y se pondrá sobre la mesa algunas cuestiones que puedan ayudar a las familias en su día a día. Tiene también como objetivo el de reflexionar este momento único que estamos viviendo y que nos ha acogido a todos y a todas por sorpresa y que ahora más que nunca tiene sentido que hablemos de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Nunca antes habíamos pasado tanto tiempo con ellos y con ellas. La inscripción es gratuita y se realiza a través de la Universidad de Cádiz en los enlaces dispuestos a ello. Una vez aprobada la inscripción se recibe un enlace que directamente lleva a la página con las instrucciones necesarias para acceder al taller online. El taller estará activo desde el 20 de abril al 20 de mayo. Tendremos una semana estable y primaveral, pero atentos a las previsiones meteorológicas porque parece que se trata solo de una tregua. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la bahía de Cádiz con intervalos nubosos de tipo alto más probables al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 24 grados de máxima y los 11 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este, rolando a sureste en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad en la sierra y en el estrecho, tendiendo a despejado en toda la región. Las temperaturas en ascenso, que marcarán entre los 24 grados de máxima y los 9 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán de levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. Desde este martes, los compañeros de la prensa de Cadiz tenemos que lamentar el fallecimiento del periodista José María Calleja, una persona muy querida en esta tierra. El mundo de las letras llora este martes la pérdida de uno de los periodistas y escritores más destacados en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la libertad de expresión. José María Calleja ha muerto a los 65 años de edad a causa del coronavirus tras ingresar el pasado 29 de marzo en un hospital madrileño y pasar sus últimos días en la unidad de cuidados intensivos. Aunque leonés de nacimiento, Calleja ha sido un periodista y escritor muy vinculado a la ciudad de Cádiz, donde pasaba largas temporadas y donde en 2008 fue galardonado con el premio Agustín Mellero de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Calleja trabajó a lo largo de su vida en medios de comunicación como El País, El Mundo 4 o Cadena Ser, donde en los últimos años participaba como tertuliano, una faceta que combinaba con la de profesor de la Universidad Carlos III y Complutense de Madrid. El periodista deja desolados a muchos amigos y amigas en Cádiz. Hasta aquí llegamos con este espacio para la información, la primera edición de nuestras noticias. Tienen una nueva cita a partir de las ocho y media de esta tarde. Muchas gracias por su confianza. Pasen una buena tarde.